Estas escuchando al grupo Este es una primicia más para que vivan calipas Ya les es el vagabucho de Carlos Andrade Blackmagic, el canino De mí, nunca nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí Más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné Y los vicios tan grandes que Ya no quieres saber de mí Y te marchas lejos de aquí Deja mi corazón llorando por tu amor No te vayas, no me dejes Necesito tu calor No te vayas, no me dejes Necesito tu calor Esto suena chido, chido, chido Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor No te vayas, no me dejes